Bueno, ¿qué tal? Lo primero esto es para TNT Sports México y vamos a hablar un poquito de lo que es estar aquí en la selección campeones de Europa, la selección fue campeona de la Nations League preparando ahora los partidos, en México se va a jugar un mundial, en México y en Estados Unidos entonces yo quiero un poquito preguntarte por la situación ahora de la selección que viene siendo campeona de Europa y que quizás en el horizonte está también ese mundial, ¿cómo estáis? Bueno, creo que estamos muy bien, estamos pasando por un momento muy bueno con una generación de jugadores jóvenes y veteranos muy buena con un cuerpo técnico muy bueno y hay que aprovecharlo entonces creo que venimos de unos partidos, de unos torneos muy buenos de ganarlos y hay que continuar, ir paso a paso, seguir mejorando y ya más a los lejos vemos el mundial pero bueno, de momento estamos disfrutando del camino que es muy importante Ese camino que al final esto es fútbol y pasa pero del mundial de Qatar a hoy, una selección que partía como con dudas ahora de golpe una selección de la más temida, ¿no? ¿Cómo se explica eso? Bueno, yo creo que al final las dudas las suele tener la gente de fuera la gente que no está en el círculo, en el equipo yo creo que desde el principio el equipo, el cuerpo técnico ha tenido mucha confianza en nosotros mismos, en la selección y creo que desde el primer momento siempre hemos dicho que teníamos equipo para ganar, que teníamos una selección increíble y que si hacíamos las cosas bien como las estábamos haciendo íbamos a tener el premio que hemos obtenido Volviendo al mundial, al ser en México te tengo que preguntar ¿Tú visualizas hacer ahí un gran mundial? Sabiendo además que España queda tiempo pero que puede ser una de las grandes favoritas, ¿no? Sí, claro, es uno de los objetivos que tengo individualmente que tengo en mi cabeza y está claro que toda la selección como grupo lo tenemos por lo que te he dicho, porque hay que aprovechar el momento no siempre sale esta generación de jugadores esta mezcla entre jugadores jóvenes y veteranos un cuerpo técnico que ha sacado el máximo partido de todos los jugadores y eso hay que aprovecharlo entonces creo que es un momento para disfrutar de este camino hasta el mundial y luego está claro que individualmente es un sueño que tengo el poder jugar un mundial con la selección y hacer un gran torneo Las comparativas son odiosas pero es verdad que yo como aficionado esta selección me empieza a recordar un poco aquella que vivimos cuando éramos enanos porque tenemos más o menos la misma edad yo imagino que con el gol de Iniesta que se acaba de retirar yo recuerdo donde estaba, no sé si tú te acuerdas pero éramos críos ¿Te imaginas viviéndolo de dentro? A mí me da envidia Bueno, creo que como te he dicho es un sueño y creo que se puede hacer realidad por todo lo que te he comentado antes creo que es una situación idónea y por qué no creo que esta selección va a seguir mucho dando de qué hablar y todo para bien y creo que es un sueño tanto mío personal como seguro de toda la selección el poder replicar un poco ese momento de Andrés en la final del mundial ¡Gracias!